Eso sería entonces. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a iniciar un momentito, ¿ok? Buenas noches. ¿Está bien? Es que Claudia no me responde. La voy a hacer. Gracias. 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 Buenos días. Así decía antes el Canal 4. A ver quién se acuerda de eso. ¿Quién se acuerda? En vivo y a todo gato color, decía el Canal 4. ¿Verdad que así nos decían los mundiales? Ok, qué bueno verles por ahí. Solo voy a pasar listas, señores. espéreme déjeme abrir el listado déme un segundito buenas noches en el momento que usted pase asistencia voy a aprovechar estoy realizando seguimiento de Insafor perfecto voy a solicitar a las personas por favor que nos puedan compartir también su número de DUI acá en el chat de Zoom para que nos quede evidencia de la asistencia muchísimas gracias bueno bueno sigamos las instrucciones por favor y mientras tanto mientras usted sigue estas instrucciones yo voy a buscar el archivito de la asistencia para pasar la asistencia obviamente déme un segundito me dicen presente por favor cuando le llame vale pareciera como que ya me ah no 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 este es de otra persona vaya Alba Margarita presente Andrea Michelle presente Brian Vladimir Brian Vladimir nada Diana Carolina Diana Carolina presente ok Emily presente presente Evelyn Beatriz Evelyn Beatriz donde está Flor de María Pineda buenas noches presente buenas noches Flor de María Ortiz buenas noches presente Gabriela Noemi presente Hazel Elizabeth presente Jonathan Balmore presente José Israel perdón José Israel presente Karina Elizabeth presente Catherine Catherine Paola presente Catherine Stephanie Catherine Stephanie no está Matilde Marlene presente Nelly Rosibel presente Rosa Evelyn presente Rosy Elivenia presente Sonia del Carmen presente Susana Carolina presente Yesenia Guadalupe presente vaya perfecto bueno señores a ver un pequeño repasito que fue lo que estuvimos viendo el día de ayer los formatos de texto correcto formatos de texto este día vamos a ver formato pero de número ah pero antes ya me acordé que les dejé un trabajito verdad que sí ajá vamos a ver si me lo hicieron Karina compártame su pantalla quiero ver su trabajo terminado el día de ayer este yo el día de ayer no estuve en clase pedí permiso porque tuve que trabajar de noche ajá bueno y que nos dice Matilde Matilde hola si lo hice solo que se lo voy a mostrar la imagen porque la clase la recibo por el teléfono y y aquí le voy a mostrar que sí hice la la tarea no sé si se logra ver bien espéreme espéreme le voy a poner anclaje aquí a usted porque la pantallita la veo muy chiquita acerque el teléfono y póngalo enfrente no de ladito porque ahorita vemos como de lado así está bien si un poquito más cerquita eh dónde está su trabajo porque yo lo que veo no sé si es que yo me equivoco pero lo que veo es la muestra que yo les puse abajo de la tabla original no no esa la hice yo porque vea los colores no encontré los tonos exactos que usted le puso eso es lo que yo hice ahora vaya quiero no sé si yo entendí mala no sé si entendí mala tarea no 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 es que quiero ver si usted me está mostrando la muestra o es su trabajo es mi trabajo es su trabajo verdad pero mire póngame el telefonito frente al al monitor porque lo ha puesto de lado entonces no alcanzo a leer bien bájelo un poquito más abajo hagamos una prueba ubíquese en cualquiera de las celdas que diga física por ejemplo debajo de Marte ubíquese ahí abajo en física presione la tecla suprimir permítame que esa síntoma la puedo subir todavía la tecla suprimir es la que le sirve para borrar ahí está la derecha de introducir ahorita 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 bueno no sé si quiere que yo no le di exactamente los tonos porque no encontré unos que sean adecuados a lo que a lo que usted me pidió pues mire lo ideal hubiera sido verdad que hubiera elegido los tonos cabales que yo le pedí verdad pero si no los encontré al menos en este en este en este si no encontré ese azul este va perfecto de ahí los demás los traté de hacer así como pidió vaya muchas gracias Matilde probemos el trabajito de Jonathan Jonathan si nos pudiera compartir su trabajo si ahorita solamente que tiene que este poner available el compartir me parece disabled es cierto vamos a ver vaya y ahora ahorita este es mi trabajo y aquí está la muestra aquí abajo esta es la muestra que se nos puso y esto es lo que yo hice estamos chequeando dele para arriba si pues parece que se ve bastante parecido hágame un favor borre un física excelente Jonathan muy bien ok paremos de compartir vamos a elegir alguien más Carolina usted está con teléfono también vea si estoy con teléfono pero estoy usando dos dispositivos ahorita compártan ahorita permítame vaya ajá yo lo veo bien bonito fíjese que yo tuve un problema con con el con el como se llama quiero ver con los bordes tuve un problema con los bordes blancos yo no se lo pude poner fíjese no sé por qué y estaba intentando pero no no sé por más que lo intentaba y lo aplicaba no no podía vaya ya le vi dos gallitos más y siempre ahí donde tiene lunes martes etcétera vaya sombré el rango desde la A2 hasta la G2 vale ahora dele click a el comando de centrar se acuerda de centrar si ese cabal y también dele click al que está justo arriba que le dice alinear en el medio mire también tenía negrita póngale negrita la N de negritas permítame cabal ahora le vamos a poner los bordes váyase al comandito de bordes y se va a la última opción que le dice va abajo es la última última más bordes más bordes correcto no veo un cuadro de diálogo todavía ahí está entonces lo primero que tiene que hacer es elegir un color blanco ahí donde está color elija blanco vale listo ahora pero yo veo que si los tiene blancos ajá es que yo me metí varias veces y yo decía por qué no se ve pero no entiendo por qué por qué no se muestra esto está sospechoso hagamos una cosa pongamos a los negros de regreso cambia el color a negro vale póngale el borde a la izquierda al centro y a la derecha en color negro listo ahora cámbiale a blanco de nuevo y y ahora quito no 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 el de arriba al de abajo no los quite quite el de la perdón dele click al de la izquierda de nuevo al del centro de nuevo y al de la derecha de nuevo vaya vale ya se ve ah pues sí ahora sí ya ya está es que los exceles se afligen cuando ya ven al próximo ajá 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 ahí sí ya me quedó vaya ok eh yo creo que eso sería lo único que le hizo falta ahí ¿verdad? sí ajá en eso tenía duda vaya entonces este paramos de compartir ya ya paró de compartir ok me puedo salir bueno si no puede pues yo la yo le doy de tener aquí a compartir sí porque no me puedo salir gracias bueno ok eh ¿qué me dicen las demás? pues sí porque solo veo señoras y señoritas excepto Jonathan ¿verdad? ah Israel también ahí está casi la que la mayoría mujeres ¿verdad? ¿qué me dicen? ¿qué me cuentan? ¿cómo le fue con el ejercicio? ¿lo pudieron terminar? porque no no me puedo tirar toda la hora en pedirles que me lo muestren ¿verdad? tenemos que avanzar sí lo puede terminar sí completado sí yo también así me gusta que sean bien trabajadores y trabajadoras ok les decía entonces que este día vamos a iniciar con formato de número al inicio va a ser bien facilito pero después vamos a ver un poco de dificultad espéreme solo déjenme que le comparta el libro de trabajo deme un segundito ya le aviso yo lo puede compartir al whatsapp también sí a eso voy permítame a eso voy solo lo ando buscando espéreme lo estoy abriendo ahorita permítame son dos los que le voy a enviar ah que lo tengo en uso me dice ahorita tengo que cerrarlo permítame por eso no se los puedo compartir por el momento hoy sí ya lo cerré voy a volver a intentarlo me confirma si ya los puede ver en el chat de la reunión y también lo voy a pasar por el whatsapp deme un segundito me confirma si ya lo ven ahí en la reunión en el chat de la reunión perdón no lo ven todavía negativo no es que está en privado espéreme espéreme ah sí es cierto bueno lo voy a volver a enviar ahí va ahí va ya lo cacharon sí ahora sí gracias ya va son dos archivos ingeniero dos sí dos ok quien no lo puede abrir por este medio que me está pidiendo que se lo envíe por el whatsapp porque yo creo que por aquí es lo mejor me confirman por favor si aún lo necesitan por el whatsapp yo sí lo necesito por whatsapp yo también yo también sí por favor vaya deme un segundito entonces es que a mí me cuesta que me cargue el whatsapp si no yo los envío inger ah si me hace el favorcito es que si no se me va a ir parte de la clase envíelos por ahí entonces bueno fíjense que cuando hablamos de formato de número convencional es hasta cierto punto fácil voy a compartirle yo mi pantalla para que usted vea esto ¿verdad? va este es el ejercicio que necesito que se vierte en este momento es el 29 formato de número de estudiante ¿me confirman? ¿ya lo tienen? sí confirmado confirmo vaya en la parte inferior así es mi estilo de dar clase fíjese de que casi siempre casi ¿verdad? no siempre siempre pero se fijó en el ejercicio del día de ayer en que yo le puse una captura de el horario de clase para que usted lo completara en base a esa captura igual vamos a hacer aquí mire aquí tenemos la captura del trabajo que vamos a hacer en este momento lo voy a ampliar un poquito más y tenemos tres tablitas ¿verdad? esta que dice nombre del vendedor enero, febrero y marzo luego nombre y edad luego equipo informático costo unitario vamos a minimizar aquí a Carolina no la vamos a mover por aquí Carolina ¿ves? ahí la estamos cambiando posición tenemos equipo informático costo unitario precio al público y descuento hay ciertas cosas que son formato de texto por ejemplo los títulos los títulos vamos a comenzar por espérenme vamos a hacer hasta más grandecito si no usted no va a ver bien vamos a comenzar por decía sombrear estos títulos desde la A1 hasta la D1 ¿verdad? y según la muestra tiene fondo negro con texto blanco ok eso usted ya lo sabe hacer no va a ser nada extraño ni nada por el estilo espérenme que voy a cerrar el whatsapp por aquí que me está ocasionando un poco de ruido vamos a ponerle fondo negro decía ¿verdad? ¿cómo aplicamos el fondo negrito aquí en color de relleno? ¿verdad que sí? sí ya le puse fondo negrito pero se perdió el contraste del del texto porque también es negro entonces tengo que ponerle el texto color blanco ok vamos aquí a este comandito de color de fuente y le ponemos blanquito sin embargo hay otros cambios que hacer por ejemplo la altura de la fila 1 debería cambiar más o menos así ¿verdad? esta altura y ¿se acuerda el truquito que vimos ayer? que dijimos que podíamos pasar el texto de una línea a dos líneas pero antes voy a cambiar la anchura de la columna A ahí está mejor miren a ver ¿qué es lo que hacíamos para mover el texto de de una línea a la otra? ¿qué fue lo que platicamos ayer? los comandos y enter alt enter correcto vamos a dar doble clic aquí antes del paréntesis ¿verdad? alt enter y luego enter de nuevo va ¿qué más? ah yo veo que está como en negrita centradito y está alineado en el medio también ok voy a marcar el rango de nuevo le ponemos centradito alinear en el medio ah me faltan las negritas va ¿y se acuerda cuando dijimos que podíamos copiar el formato de texto hacia otra celda ¿se acuerda de eso? lo hablamos con física ¿verdad? ajá entonces yo lo que quisiera es que este formato que se ha aplicado por ejemplo aquí a enero febrero y marzo también me lo aplique a nombre y edad a equipo informático costo unitario etcétera es bien fácil eso si usted ya se está siendo experto en el excel no debe tener dudas en hacer esto yo me voy a ubicar aquí por ejemplo por la B1 voy a dar un doble clic sobre la brochita que les decía ayer copiar formato doble clic luego marco la F1 hasta la G1 ahí está ahí están los efectos rapidísimo ya no tenemos que hacer las cosas manualmente igual vamos a aplicarle ese efecto a la I1 hasta la L1 que chivo decimos miren ya no nos matamos haciendo ahí esos efectos uno por uno uno por uno cabal ¿para qué vamos a perder tanto el tiempo si tenemos cosas más importantes que hacer aquí mismo en el excel bien ahora le voy a poner también bordes a esta tablita la vamos a la vamos a marcar le vamos a poner bordecitos así como lo vimos ayer con más bordes y en este caso va a ser un bordecito pero delgadito ¿verdad? vamos a elegir este bordecito que está aquí en color negro o automático pero vamos marcando en este cuadrito de muestra los bordes que nosotros queremos ahí está vamos a ver ahí está miren y ese mismo esos mismos cambios solo podemos aplicar a la tabla 2 y a la tabla 3 solo me ubico en una celda por aquí digo a copiar formato con doble clic marco el rango ahí está miren bien rapidito cuénteme ¿cómo le va? súper bien excelente vaya hoy sí ya vamos a entrar a lo que es formato propio de número formato convencional de número es decir nada que nos cueste mucho ¿verdad? vamos entonces a marcar aquí el rango desde la B2 hasta la D15 y observemos la muestra vemos que tiene dólar símbolo de dólar pero ponga ojo a lo siguiente que el dólar se encuentra ubicado justo a la izquierda de las celdas en todas estas columnas miren justo a la izquierda no están pegadito al número están a la izquierda del número en el extremo izquierdo ¿cómo se logra eso? bueno vamos a bueno el rango ya está marcado ya lo habíamos marcado y nos vamos a ir aquí hoy sí a formato de número tenemos que estar en la ficha inicio grupo número luego aquí en general porque el formato predeterminado del Excel es general nosotros lo vamos a cambiar a contabilidad y entonces nos topamos con un lío ahí de que y estos numerales ¿qué significa esto? a ver ¿quién sabe qué significa numeral 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 alguien que tal vez lo sepa el truquito ¿qué significa eso? Jonathan yo sé que usted me va a ayudar ahí sí le quedó mal no sé vaya puede ser que la celda sea muy pequeña no la celda la columna entonces vengo yo y digo voy a marcar la B C y D y cambio el ancho de una de ellas un poquito más ancha ahí están de regreso ya miren ah entonces mire ¿qué quiere decir eso de numeral 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 eso mire guárdeselo ya porque el numeral significa que los números no caben por lo tanto es necesario hacer los anchos de columna más anchos ¿verdad? para que se logre ver el listado de números allí en esas columnas siempre que usted vea numeral 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 significa cambiar a ancho de columna no hay de otra bien pregunto ¿todos estamos en sintonía? sí 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 todo bien algo que me falta cambiar es que también veo tanto los nombres de los vendedores como las ventas en negritas ah bueno vamos a sombrear todo este rangito desde la 1 perdón desde la 2 hasta la D15 y le ponemos negritas esto es fácil quiero ver si los demás tienen el mismo efecto ah también hay que ponérselo a esta a esta tabla y si yo no me quiero complicar la vida en tener que ir a marcar la tercera tabla y luego apretar el comando de negritas pues voy a utilizar la tecla control para marcar el segundo rango y a ambas le voy a aplicar el efecto de negritas estamos bien si ok bueno yo veo que por ejemplo con respecto a esta segunda tablita que dice nombre y edad lo único que se ha hecho aquí es centrar las edades ok voy a marcar el rango de la G2 a la G15 y la vamos a centrar ahora si veo hola quien me habló alguien encendió el micrófono por ahí creo que soy yo es que me sacó de la clase y ya no sé que hizo solo veo que le puso signo de dólar a los números de enero febrero y marzo y les ha y les ha negrita correcto a todo esto le cambió el formato de moneda entonces si negritas y formato de número pero el de contabilidad oye ok voy a ver muy bien gracias bueno vaya ahora con respecto a la tercera tabla esta no tiene formato de contabilidad note lo siguiente el dólar donde veo el dólar en la tercera tabla el dólar lo veo justo a la izquierda del número esto quiere decir que no se ha aplicado formato contabilidad sino formato de moneda esa es una las diferencias entre los dos observe voy a marcar el rango desde la G2 hasta la L15 le vamos a poner ingeniero no sería perdón no olvídelo creo que lo va a centrar ahorita porque pensé que iba a poner el dólar ahorita ahorita voy a centrar es que están centraditos los números vale centremos entonces y luego le vamos a poner formato de moneda no de contabilidad mire ajá ahí es donde vemos la diferencia entre contabilidad y moneda ah pero aquí me equivoqué yo fíjese a ver cuál fue mi error el último es el descuento el descuento ah vale el descuento es que este descuento no tiene que tener formato en moneda bueno voy a deshacer pues aprovechemos para practicar aquí el comando de deshacer algunos piensan que dar clic en deshacer como que todo lo voy a deshacer vean literalmente así como hablamos en salvadoreño ah yo te voy a deshacer a vos le decimos al amigo ahí es que me deshiciste mi trabajo le decimos al otro amigo vean y el deshacer lo tomamos como que fuera destrucción el deshacer en excel no es eso deshacer significa revertir el último cambio entonces vamos a revertir este cambio voy a sombrear desde la j2 hasta la j15 no voy a incluir el descuento bueno y si le vamos a poner formato de moneda ahí está vivísimo me quedó bien cabal y al rango desde la l2 hasta la l15 le vamos a poner formato pero de porcentaje tomen cuenta lo siguiente y esto es muy importante señores cuando decimos porcentaje significa que todos esos números que están allí los va a multiplicar por 100 es decir que ahora en vez de 0.2 me va a decir 20% en vez de 0.15 me va a decir 15% pues si si por algo se llama formato de porcentaje porque porque lo lo multiplica por 100 porcentaje aquellos que pues tal vez ignoramos verdad porque se llama esa palabra así porque se llama porcentaje porque la multiplica por 100 porcentaje ok vamos a marcar el rango desde la l2 hasta la l15 y le vamos a poner el formato de porcentaje ahí está mire multiplicó por 100 que tal como le fue muy bien pero vamos a tirar esto porque solo miro a Carolina y quiero verlo a todos Carolina usted la tengo anclada si sabe déjeme ver ay no hay yo como no hay yo como desanclarla espéreme ahí no está saliendo Carolina en vivo a todo gato color espéreme vamos a dejar me voy a desconectar no 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 yo creo que la tengo anclada espérese ah si la tengo anclada porque solo usted me aparecía y no me había fijado bueno vamos a compartir de nuevo Carolina ahí está espéreme vamos a ver y que será pues espéreme es que no hay lo que hacer espéreme no sé por qué me parece usted anclada no pero yo no la tengo anclada espéreme vamos a cambiar aquí a Jonathan vamos allá vamos a ver si Jonathan no se me queda anclado ahí también ay diosito Carolina no mire mejor voy a quitar esto así está carolina la pena está apareciendo ahí toda la clase bueno eso es decía formato convencional formato convencional de números pero miren sabían ustedes que podemos aplicar formato personalizado de números ¿sabía usted de eso? fíjese que eso lo vamos a ver pero en el otro ejercicio el ejercicio que dice formato personalizado de números me hacen el favor de abrirlo por favor y le vuelvo a compartir per bye aquí está bye de nuevo vamos a estar trabajando nosotros en la parte superior acá y vamos a ver la captura, esta es una captura quiero que ponga mucho ojo, ojo a lo siguiente nosotros podemos crear nuestro propio formato personalizado de números ¿qué vamos a hacer por ejemplo en número de orden? en número de orden vamos a lograr que si yo escribo números que sean menores que los ocho dígitos que me los rellene con cero si yo por ejemplo debajo de estos cinco primeros que ya tengo aquí, digo y escribo un cinco tal y como lo veo aquí cinco me va a parecer así pero ¿cómo es que logro yo que se rellene con cero? lo que haga falta de los ocho dígitos, ¿y por qué digo ocho dígitos en la pregunta? bueno es que el número de orden aquí en esta columna A debería tener ocho dígitos como mínimo ¿verdad? entonces vengo yo y si le doy doble clic a la A2 y empiezo a contar los números ¿cuántos números hay allí? yo veo que uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hay ocho dígitos igual pasa con el siguiente en la A3 A4 A5 y A6 pero ¿por qué el 5 no se rellena con ceros? bueno es porque yo no he aplicado un formato personalizado de números cualquiera podría decir bueno yo lo que voy a hacer aquí es que en vez de un 5 yo voy a escribir siete ceros y un 5 vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ahora un 5 le doy enter y me queda el mismo 5 es decir que los ceros se eliminan dicen uno yo lo que voy a hacer es voy a escribir un espacio luego siete ceros uno dos tres cuatro cinco seis siete y un cinco otra vez el Excel nos traiciona el Excel es traicionero no sigue mi instrucción no, no es cierto eso no es cierto que el Excel nos traiciona el problema es que no seguimos la regla la regla de formato personalizado de números y para esto yo tengo que mostrarles un documento pdf que habla acerca de las reglas de formato personalizado déjenme un segundito lo vamos a buscar el documento ahorita ya se lo tengo por aquí aquí está códigos de formato personalizado en el Excel y esta palabra es bien importante códigos los códigos de formato dicen nos ayudan a definir los formatos personalizados cuáles son esos códigos tenemos el código numeral el código de interrogación el código cero este es el que nosotros necesitamos ¿por qué? porque si nosotros escribimos como código el número cero despliega ceros a la izquierda para rellenar el formato cero qué interesante esto ya se pone un poco más interesante esta clase ¿qué significa? ¿cómo puedo yo aplicar el código cero para que me llene con ceros a la izquierda del formato de número? bueno bien fácil ya va a ver me voy a pasar al ejercicio de nuevo y digo que voy a sombrear ese rango desde la A2 hasta la A10 ahora me voy a mover a el grupo número de la ficha inicio y busco en la lista una opción allá al final que dice más formatos de número al dar un clic en esa opción me aparece el cuadro de diálogo de formato de celdas pero se ubica en la pestaña número pudiéramos pensar que el código cero lo vamos a encontrar aquí en número en moneda en contabilidad no en ninguno de ellos tenemos que bajar hasta personalizada y este gran desorden que hay aquí no lo logramos entender a saber que es es un código de formato personalizado pueda ser que a usted le aparezca otro código que le digan general por ejemplo pueda ser eso no importando lo que le aparezca en tipo en esta cajita usted simplemente tiene que borrar todo lo que diga ahí yo lo voy a hacer con retroceso ahora voy a escribir ocho veces el código cero simplemente rellenar con ocho cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuando cuando dé clic a aceptar don excel me hace caso si yo tengo un cinco aquí ¿cuántos dígitos falta que rellenar con ceros? siete siete porque ya tengo un cinco siete más uno serían ocho así también si yo escribo cualquier otro número que no tenga ocho dígitos me lo va a rellenar con cero lo que haga falta por ejemplo ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y seis y cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve mire qué bonito es que estamos siguiendo las reglas del excel y somos nosotros quienes tenemos que aprender a utilizar bien el excel y yo quiero meter ceros a la fuerza y escribiéndolos obviamente que no me va el excel no me va a hacer caso cuénteme cómo le fue muy bien super bien excelente perfecto perfecto pero hay más códigos hay más códigos señores vamos a ver algunos no todos no le puedo prometer que todos los vamos a ver pero por lo menos ya vamos a tener ese conocimiento de los códigos de número del excel y le va una pregunta dígame jonathan perdón que lo interrumpa este ese pdf se nos va a compartir en algún momento si quieres se lo comparto ya porfa pero tengo que cerrarlo para no al final de la clase está bien o sea el punto es que se ve bien bien informativo sí definitivamente si quieres después de cuando termine la clase jonathan sí gracias ahí por el whatsapp se lo voy a compartir pero me recuerdan que ya como a las 10 ya ando más para allá que para acá ok vuelvo a compartir entonces tenemos más códigos miren tenemos el código punto el porcentaje la coma la notación científica hay unos que son bien particulares por ejemplo el más el menos o guión la plica el abre y cierra paréntesis los dos puntos y el dólar tienen una característica muy interesante y es que se muestra estos caracteres tal y como se ven es decir que no hacen las veces como el cero que el cero rellenaba un número de caracteres o dígitos en cambio estos no si escribimos nosotros un más un más nos va a aparecer si escribimos un paréntesis un paréntesis nos va a aparecer si escribimos un dólar un dólar nos va a aparecer por eso nos dice aquí que se muestra este carácter y el otro que me interesa mucho que veamos es el numeral que representa a un número sin considerar ceros a la izquierda bueno si observamos el segundo ejercicio lo que queremos son números de teléfono pero no así de simple esto se ve muy simple es más si no dijera teléfono aquí no sabríamos de qué trata esto simples números diríamos ¿verdad? ah aquí viene entonces la magia del excel mire queremos estos números de teléfono cabal y como tenemos costumbre nosotros de ver los números de teléfono lo que está entre paréntesis es el código de área y después ya viene perdón el número de teléfono con un guión por aquí miren entre los tres primeros dígitos y los últimos cuatro hay un guión y también veo que hay un espacio después del cierre paréntesis y el primer dígito de acá ¿cómo podemos lograr eso? bueno vámonos a la parte superior perdón y marcamos el rango desde la C2 hasta la C10 ahora nos vamos a formato personalizado de números en más formatos elegimos personalizada borramos este general y vamos escribir un paréntesis el abre paréntesis vamos tomando nota de la muestra en la muestra se nos va mostrando valga la redundancia el efecto de lo que estamos haciendo bueno yo por ejemplo voy a escribir espéreme que no encuentro el numeral aquí en mi compu aquí está ya lo encontré uno dos tres tres numerales luego voy a cerrar paréntesis vamos viendo la muestra todos los numeritos que están en la celda se ven encerrados entre el paréntesis pues sí porque no he terminado ahora voy a presionar una sola vez la barra espaciadora voy a volver a escribir numeral tres veces observe como ya la muestra va mostrando como nos va quedando el formato de nuestro número voy a separar con un guión recuerde que el paréntesis y el guión se muestran tal y como son así lo dice aquí esta regla ok ahora voy a escribir cuatro numerales vaya viendo la muestra uno dos tres cuatro mire los primeros tres dígitos entre paréntesis el espacio tres dígitos más un guión y cuatro dígitos más como logré yo que estos teléfonos estos números de teléfonos sean reemplazados por su propio número utilizando el código de numeral y por eso es que en la explicación del código de numeral nos dice que representan o se pudiera decir también que sustituyen un número sin considerar ceros a la izquierda entonces lo único que hacen es simplemente sustituir números ok damos clic en aceptar observe ahí está la magia mire qué tal cuénteme cómo le fue muy bien ingenio súper bien qué bueno qué bueno vaya ahora veamos este otro código el código de comillas texto despliega el texto dentro de las dobles comillas qué significa esto que lo que nosotros escribamos dentro de comillas es eso precisamente lo que vamos a lograr que aparezca porque estoy explicando este este código de comillas y un texto adentro porque lo que necesitamos es que el peso nos muestre justamente el número luego un espacio y la letra y la letra K mayúscula la letra G minúscula ah entonces en base a esta regla de formato de número yo puedo lograr meter dentro de comillas K mayúscula y G minúscula para que me aparezca eso que yo quiero ver bueno vamos a marcar este rango desde la E2 hasta la E10 nos vamos de nuevo a formato de número más formato de número personalizada borro el general escribo numeral numeral ¿por qué? porque veo que solo hay dos dígitos luego un espacio abro comillas y digo abro porque me imagino que usted casi que no ve las comillas con que no apenas y las miro yo no las va a ver está más difícil pues porque usted ve la pantalla más pequeña ahora voy a escribir una K mayúscula y una G minúscula si cierro las comillas vamos a ver mire que galán ¿qué tal? ¿cómo le fue? muy bien bien qué bueno excelente bueno quiere decir que usted ya está listo para ponerle USD a estos números de la columna de dólares le doy unos minutos y me avisa que le doy ajá quien lo logró ya ya lo logré ya listo vaya emily si nos puede mostrar su pantalla por favor quisiera ver le pudiera dar un poquito de eso qué fue lo que hizo cuéntenos es hombre desde la fila 2g hasta la cuidado cuidado g2 g2 perdón desde la fila g2 hasta la g10 me fui aquí donde dice más formatos más números de formatos no pasa que el mío está en inglés le da clic nos vamos a personalizar y como la regla dice de que usted pone un texto entre comillas eso se despliega entonces puse comillas en mayúscula usd cierro comillas e ingresé los dos numerales para que se puedan reflejar los números si es de que yo veo que tienen estos numeritos pero me vamos a ver tienen tienen tres dígitos como pero sí y tienen espérenme espérenme que mi excel se me trabó últimamente el excel me está dando problemas no sé por qué bueno la cosa es que usted tiene que poner tres numerales oye y no le tiene que poner parte decimal si usted observa los números no tienen si el mío no tiene decimal entonces le damos ok y ya me lo cambia perfecto me parece excelente muchas gracias a ver cómo le fue a los demás bueno miren fíjense que la última parte verdad de este ejercicio la vamos a tener que dejar para el día lunes porque bueno para empezar que pues ya no nos alcanza el tiempo verdad y si aquí en la columna de colones vamos a tener que hacer un cálculo y me voy a tardar un poquito en explicar algo muy importante que se llama celdas absolutas han oído hablar de ese término celdas absolutas no no verdad vaya entonces resulta que debo de explicar estos términos son dos términos los que yo debo de explicar el primero se llama celdas relativas y el otro se llama celdas absolutas pero esto me va a llevar un buen tiempo así que no nos alcanza este minuto para todo eso lo vamos a tener que dejar pendiente verdad y lo de acuerdo inge si necesito que me guarden este trabajo oye guárdelo porque el lunes vamos a continuar con él bueno entonces espérenme que todavía faltan segundos para la 10 a ver cuéntenme cómo le fue esta noche aquí con esto que hemos aprendido especialmente con esto de formato de números que les ha parecido esto yo solo tengo una pregunta estaba haciendo el formato de colones y cuando regresé excel se puso raro se borraron todo lo de arriba y ahora ya no ya no me sale hay alguna manera en la que lo pueda regresar comparto la pantalla si quieres yo creo que ya es un problema pero en su máquina hay que ver qué le pasó no porque los otros archivos siguen iguales solamente es este el que se dio después de que hice el formato acá este me aparece aquí arriba ya no me aparece nada entonces si ahora cualquier otro formato de los que estábamos usando antes si me aparece pero ese aparece así en blanco después de que cambié el formato de aquí pues mire yo si me pasara lo mismo yo lo quería cerrar eso y esperar que después de tres padres nuestros vea que no vuelva a aparecer ahí el la misma tabla ok ok y eso ya es un problema muy personal se le trabó a usted el excel así me está pasando a mí fíjese de que el excel me está dando problemas no sé por qué últimamente y pues yo lo que importo es el excel y resulta que el excel es el que me traiciona a mí imagínense pero bueno me va a tocar reinstalarlo todo de nuevo bueno señoras y señores yo creo que aquí terminamos hoy sí alguien me decía el día de ayer ay ya quisiera descansar de la clase bueno ya llegó viernes verdad le queda a su domingo para que ya no tenga que conectarse de nueve a diez verdad así que descansen pero descansen bien porque yo los quiero ya con energía el día lunes oye gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches solo Inge si va a mandar la pdf gracias ahorita lo envío gracias